Y sin pensar ahora Y sin mirar mis horas Supe encontrarte y no quiero más Mi sueño vive en una realidad Me olvido de todos, acá estás Esta sensación no la quiero olvidar Y solo un rato tú te vas Te pienso más que en todo el día Ya mi corazón el cielo toca Con tu brillo me volviste loca No me pienso alejar Y aunque todo lo pueda perder Te siento cerca a mí Y en toda mi piel El sol ya me sonríe Y la luna también El alba una y otra vez Solo contigo amor Y aunque todo lo pueda perder Te siento cerca a mí Y en toda mi piel El sol ya me sonríe Y la luna también El alba una y otra vez Solo contigo amor Mírame a los ojos Por nada voy a sufrir Si estás a mi lado Tranquila puedo dormir Me alegraste si mi día era gris Ahora se borro cada cicatriz Ya no puedo recordar Las cosas que alguna vez me hicieron mal Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mirarte Quererte Y amarte Mi ángel Mi estrella brillante Mirarte Quererte Y amarte Y aunque todo lo pueda perder Y aunque todo lo pueda perder Te siento cerca a mí Y en toda mi piel El sol ya me sonríe Y la luna también El alba una y otra vez Solo contigo amor Y aunque todo lo pueda perder Te siento cerca a mí Y en toda mi piel El sol ya me sonríe Y la luna también El alba una y otra vez Solo contigo amor Y la luna también Gracias.